Ciudadanos, voluntarios y miles de soldados y policías continúan esta jornada en las calles de Valencia en un esfuerzo de limpieza conjunto trasladana que asoló especialmente el este de España y que mató a más de 200 personas. En toda la localidad de Aldaya, a 10 kilómetros de Valencia, los voluntarios establecieron puntos médicos y centros de distribución de alimentos. Pero muchas personas se sienten abandonadas por las autoridades. No, no, aquí estaba toda la calle llena de coches y aquí nadie. Lo único que sí, nos hemos, todos los vecinos de aquí, comprenetrado muy bien, nos hemos organizado muy bien y hemos estado limpiando y por eso está así, porque lo hemos hecho nosotros. Nos pusimos una mesa haciendo café para la gente que venía a limpiar y eso, y nos hemos hecho en un puesto de que ahora viene la comida, o sea, nos hemos hecho un punto. España está acostumbrada a las tormentas otoñales que pueden provocar inundaciones, pero las últimas han sido las más mortíferas que se recuerdan en años. La situación en gran parte de la comunidad valenciana sigue siendo dramática. La fuerza del agua destruyó 90 kilómetros de vías ferroviarias y las ciudades necesitarán meses para volver a la normalidad. Gracias. ¡Gracias! gotcha y Gracias.